Vámonos se graba, la fea compadre, márquenle a church Y de nuevo compadre, los nuevos Mercenarios Nadie vela con la PA, nadie la quiere invitar Nadie vela con la PA, nadie la quiere invitar Y solita, solita se pasa cuidando a ella, porque a los muchachos no le dicen nace que os dignaron que sabe bailar Y solita, solita se pasa cuidando a ella, porque a los muchachos no le dicen nace que os dignaron que el va a fallar Pero ella es calmada, no le dicen nace Y a los que espera es que me in余as a la banda, los recuegos se pongan a tocar Y pierdo al tocar este riva, solita y solita se puso a bailar Y todos muy asombrados, la vieron bailando y quisieron bailar Y todos, ir con la PA, todos quisieron bailar Y todos, ir con la PA, todos quisieron bailar Y nos vamos hasta Guanajuato, compa Nadie, baila con la PA, nadie, la quiere invitar Y nadie, baila con la PA, nadie, la quiere invitar Solita, solita se pasa cuidando, porque a los muchachos no le dicen a ella Que yo te ignora que esta me va a bailar Solita, solita se pasa cuidando, porque a los muchachos no le dicen a ella Que yo no les va a bailar Pero ella calma, no le dicen a ella, lo que espera es que mi no me nada La banda de recodos se ponga a tocar Pero ella calma, no le dicen a ella, lo que espera es que mi no me nada La banda de recodos se ponga a tocar Y pero al tocar este ritmo, solita y solita se puso a bailar Y todos muy asombrados, la vieron bailando y quisieron bailar Y todos quieren con la PA, todos quisieron bailar Y todos quieren con la PA, todos quisieron bailar Y nos fuimos compadre, pero con la fea Chile gordo Eso Ahora sí Ahora sí Ahora sí es que esto Lo que se nos puso Es lo que nos puso Es lo que nos puso